¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues estamos todos, ¿no? Bueno, pues arriba, ¡vámonos! ¡Eh! No, no somos ni Romeo ni Julieta Actores y románticos sin final No, no somos ni Romeo ni Julieta Ni estamos en la Italia Medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se ofoca nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla el sol radiante de esplendor A veces yo siento miedo al ver mi felicidad Será porque yo te quiero de verdad Más pienso que nuestra dicha No debe acabar jamás De tanto que nos esperamos Siempre iguales ¡Vámonos! No somos ni Romeo ni Julieta ¡Ante Dios que no hubiera por su amor! ¡Eh! ¡Eh! No somos ni Romeo ni Julieta ¡Eh! 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 No tiene una duda en nuestra vida Y es fácil hoy en día ser feliz ¡Tú! ¡Tan solo quiere ver igual manera! ¡Ay! Que estoy, mi amor, queriéndote yo a ti ¡No! ¡Tú juntos! ¡Eh! No somos ni Romeo ni Julieta ¡Ay! Aquellos que murieron por su amor ¡Otra vez No somos ni Romeo ni Julieta Ay! Viviendo prisioneros del temor ¡Eh! No, no somos ni Julieta ¡Otra vez! ¡Aquellos que murieron por su amor! ¡No! no somos ni hay vivienda prisionero del temor y hay vivienda prisionero del temor y a las tres buscando en el baúl de los recuerdos bueno, bravísimo todos juntos fuerte fuerte con la música incorporada, vámonos